En lo que se refiere a la Champions, hace 48 horas renunció Jose María Bartomeu y parece que en el Barcelona hubo fiesta y fueron a Turín y le ganaron 2 por 0 al equipo de la Juventus que no contó con Cristiano Ronaldo porque sigue dando o siguió dando hasta antes del partido positivo y resulta que el Barcelona juega bien. Ronald Koeman, el entrenador, dice hemos jugado nuestro mejor partido. Por supuesto que se ve que todo mundo estaba esperando que ocurriera en las oficinas una decisión de esta magnitud y hasta Lío Messi anotó gol de penal pero sigue siendo el hombre más importante en la historia de la Champions jugando partidos de grupos, más de 70 goles el argentino, el otro fue de Dembélé y con esto la victoria del Barcelona 2 por 0. Pero cosa increíble, hubo una anti-hack trick. Morata, el español, anotó tres goles para la Juventus y los tres se los anularon. Bueno, pues así las cosas. El Manchester United 5 por 0 a Leipzig. El equipo inglés trata de recuperar posiciones en Europa. El Sevilla, campeón de la Europa League en la temporada anterior. Ahora jugando la Champions 1 por 0 al Rennes de Francia. Borussia Dortmund 2 por 0 al Zenit. París en Germán 2 por 0 al Estambul que contó con, ya saben, el gran teatrero. Parece que hoy sí está lesionado que es Neymar y tuvo que abardonar el partido.